Los 43 años que ha caminado la organización sin detenerse en ningún momento es porque la gente ha entendido, ha ido entendiendo en todas las zonas, en todos los resguardos y se logra pues hacer una realidad el propósito que se trazó con esos 7 puntos. En esa época los cabildos apenas eran 45 cabildos reconocidos legalmente, ahora en 43 años ya tenemos más de 120 cabildos, 80 legalmente reconocidos y 40 que están en proceso de legalización, entonces ha sido una fortaleza de haber sacado adelante esta organización del CRI. Hoy es 12 de octubre, día del descubrimiento de América, día de la raza. Día de fiesta nacional, día de una raza inexistente, puesto que indios ya no tenemos y los que quedan son de museo. De todas maneras, esta celebración nos sirve como pretexto para el weekend más largo del año. ¡A la alianza obreros campesinos! ¡Con la recuperación de los resguardos! ¡Opañero Gustavo Mejías! ¡Vive el quinto congreso regional indígena del Cauca! ¡Abajo la represión oficial! Hoy el movimiento indígena se manifiesta nuevamente porque a pesar de muchas movilizaciones legítimas no se ha resuelto la exigibilidad que hemos hecho en anteriores movilizaciones Estas acciones hoy nos llevan a ratificar nuevamente que seguimos en riesgo La lucha organizativa de los pueblos indígenas del Cauca se ha basado en el territorio El territorio ha significado el ombligo, la razón de ser y la vida misma de los pueblos indígenas Para los indígenas y para todos los que existimos en este planeta el territorio es el soporte de vida Y cuando nosotros no tenemos o no se nos garantiza el territorio estamos condenados a desaparecer Que eso fue lo que impulsó el movimiento indígena para que fuera de una u otra manera la gran propuesta de unidad de los diferentes pueblos En la lucha por la tierra no hay divisiones En la lucha por la tierra es un trabajo mancomunado Incluso incluyendo campesinos que también estuvieron luchando en el tiempo de la recuperación fuertemente coordinando con el Consejo Regional Indígena del Cauca las diferentes etnias del departamento y que dio pie a la lucha y el trabajo por la recuperación de las tierras en todo el país y en la recuperación de la autoridad como una propuesta colectiva para el futuro de los pueblos indígenas Los pueblos indígenas legítimos dueños de los territorios fueron convertidos en peones de sus propias tierras y obligados a pagar el terraje Cuentan los mayores que en ese tiempo la unidad era una palabra desconocida para ellos pues aunque los unía a la explotación el atropello y el engaño los partidos políticos tradicionales los terratenientes y hasta la iglesia los mantenían divididos Sin embargo con el acompañamiento y la orientación de algunos líderes campesinos como Gustavo Mejía y el sacerdote Pedro León Rodríguez se iniciaron las recuperaciones de tierra en el año 1971 En torno a las recuperaciones de tierra se conformó oficialmente el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek Bueno, las reuniones de socialización se hicieron en varios lugares para que los cabiltos fueran entendiendo por qué las tierras estaban en manos de los terratenientes Entonces, nos reunimos en el credo varias veces, algunas veces aquí en la casa de que ahora ya no vive el mayor Antonio Mesa, finao ya Allí nos reunimos dos veces ya para programar ir a participar en una asamblea amplia en Toribío Pero en ese día participaron bastante gente de Caloto y acá del credo acá de Tacueyú Jambalosa San Francisco Totoro porque hasta allá se ha logrado avanzar y bueno ya todo lo que son los puntos de lucha los primeros siete puntos aquí se reflexionó se analizó y fue aquí donde se aprueba pues los primeros siete puntos que hizo recuperar las tierras de resuardo el Consejo Regional Indígena hacer conocer la ley sobre indígenas ampliar los resuartos bueno nuevamente se dice hacer conocer la legislación indígena y exigir su justa aplicación porque hasta ese entonces los cabiltos tenían guardado su legislación indígena no sé a dónde debajo de un baúl profundo y no nadie solamente los cabiltos los gobernadores vivían porque pues el terrateniente quería que siguiera explotando porque el cabiltos se prestó para explotar más a la comunidad El CRIC como una de las organizaciones más fuertes y consolidadas en cuanto a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas ha fortalecido su camino organizativo con el aporte de muchas manos entre ellos los significativos aportes y las luchas incansables de las mujeres mudériles de las mujeres y el prohibido de las mujeres y el impedido versus preparada y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el resultado de las apuestas populares y sociales de líderes campesinos diáforos, quienes desde los inicios del CRIC también han acompañado las luchas indígenas. El CRIC siempre ha sido una organización que se mueve en el campo popular y ha tenido muy claro que no es una organización meramente para luchar por los intereses indígenas, sino que esa lucha por los intereses indígenas está inserta en un contexto de lucha popular. De hecho, el CRIC, como todos los que hemos estado en la organización lo sabemos, se originó como parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Era una secretaría indígena de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y después vio que necesitaba tener su propia dinámica organizativa para poder consolidar esos temas de la mirada diferencial. Que en la época del 70 era muy difícil que desde otros sectores se tuviera esa mirada diferencial. De hecho, no es que los otros sectores estuvieran contra los indígenas, pero sí digamos, de alguna manera la mirada que había en América Latina y en general en el mundo, es que los indígenas están en un nivel de desarrollo anterior y que como ese nivel de desarrollo era por las mismas inequidades del sistema en el que vivimos y que por tanto lo que había era que liberar, entonces tanto para los campesinos como para los obreros, como para los sectores urbanos, demócratas, pues un poco el tema era cómo sacar al indio de esa pobreza, de esas situaciones en que vive para que sea igual a los demás. Pero no digamos, dentro de esa mirada de igualdad y de equidad, no había en el tema de que ahí había también una riqueza cultural, ahí había también una manera de ser diferente, que no solamente estaba bien para las comunidades indígenas, sino que también puede ser una propuesta para esos otros sectores. Es claro que el proceso de organización y lucha que han consolidado las comunidades y pueblos del CRIC, de manera articulada con otros sectores populares, ha sido posible gracias a la participación activa de las comunidades en las diferentes dinámicas comunitarias y organizativas. Esto ha fortalecido el sentido de pertenencia de los comuneros y comuneras al proceso organizativo del CRIC. Entonces, en nuestra casa grande se puede hacer, como siempre se ha recalcado, pues en las dos ambas que somos todos, porque todos somos masas, todos se identificamos como masas, entonces el ritmo es solamente, pues, la oficina que existe en compañía, si nosotros en el que no aceptamos, que somos masas, pero en el que no, en el que no, en el que no, en el que no somos. Entonces, el CRIC es, digamos, ese cual sea lo que roba todas las políticas de monetería, y que es la que no, en el que no somos. En la lucha por la defensa del territorio, como base de la vida y la pervivencia de los pueblos, liderada desde las comunidades, ha vivenciado diferentes etapas y en cada etapa se han presentado un gran número de dificultades, logros y desafíos. Estas vivencias han permitido que el CRIC sea un referente de organización y lucha en la búsqueda permanente de la defensa de la vida y la integridad de sus territorios. A ver, yo creo que los espacios de diálogo hacen parte de los procesos de la lucha histórica del movimiento indígena, porque uno de los mecanismos de todo este proceso ha sido las movilizaciones como medio de exigibilidad, medio de permanecer y medio también de hacernos escuchar y visibilizar nuestra problemática. Por otro lado, el otro mecanismo ha sido dialogar y negociar, pero negociar no significa, como lo han dicho nuestros mayores y el mismo movimiento indígena, negociar no es negociar los derechos, ni entregar los derechos porque los derechos no se negocian. Simplemente negociar ha sido cómo interlocutar con el que no está de acuerdo con nosotros, que es el sistema de gobierno, pero también cómo nosotros avanzamos en ese marco de las reivindicaciones y hoy en ese sentido creo que hemos dado unos pasos importantes, sin embargo, la constante también que uno ve es que el gobierno firma los acuerdos, pero no los cumple. En ese sentido, el movimiento indígena sigue en ese marco de la exigibilidad, pero que tenemos que seguirnos cohesionando porque a veces también observamos que muchos factores nos quieren dividir, nos quieren seguir desestabilizando y yo creo que ahí está la sabia sabiduría de nuestros pueblos donde nos tiene que tener fuertes en esos principios que hoy se reflejan en el marco del Consejo Regional Indígena del Cauca. Los espacios de diálogo han permitido expresar planteamientos, posiciones y necesidades de las comunidades, también plantear las apuestas organizativas como pueblos. Mediante estos diálogos se han alcanzado algunos acuerdos, sin embargo, no todos los acuerdos se han cumplido. Se ha establecido el diálogo con el gobierno nacional, en este momento esos diálogos de alguna manera digamos que son dilatatorios, no ha habido mayores avances, nos habíamos dejado unos plazos muy cortos, muy puntuales y hasta el momento no hay resultados de esos diálogos. Concretamente hablamos de dos normas que se tenían que aprobar y hasta el momento no ha sido posible y la norma más importante que se está trabajando ya prácticamente se va a cumplir el último plazo que eran seis meses y hasta el momento está bastante, digamos, confuso si se puede decir porque en algún momento avanzamos, en algún otro momento como que nos quedamos en la discusión con el gobierno y finalmente como que no hay concretamente, no se concreta lo que estamos pensando como movimiento indígena. Entonces digamos que esa relación ha servido por un lado para distensionar un poco la cuestión con el gobierno, pero en resultados que nosotros queremos no ha sido efectivo. Los desafíos actuales que afronta el proceso organizativo del CRIC están enmarcados principalmente en los desafíos territoriales. Ahora como desde siempre, los territorios indígenas son la razón de disputa. Por esta razón, los territorios están expuestos a múltiples amenazas. En este sentido, el movimiento indígena del Cauca CRIC se proyecta hacia 50 años de organización por la pervivencia de la cultura y el territorio, donde debe afrontar y asumir grandes retos. Los grandes desafíos que tenemos como movimiento indígena, no solo desde la consejería, sino desde las mismas autoridades y desde las mismas asociaciones, es pues mantenernos en nuestra identidad. Sabemos que la globalización, el modernismo, toda la propaganda mediática externa, pues ha hecho de que nuestro pensamiento vaya cambiando, los jóvenes, la juventud, vaya pensando en cosas diferentes y ahí se nos va perdiendo la identidad. Entonces es uno de los grandes desafíos, por un lado, fortalecernos en nuestra identidad como pueblos indígenas y eso está en nosotros como líderes y podemos decir así, está en los maestros, está en los mayores, está en los mismos jóvenes, porque en la medida en que los jóvenes se apropien de nuestra propia identidad, pues entonces así mismo fortaleceremos nuestra identidad como pueblo. Entonces es uno de los grandes desafíos, sostenernos en nuestra identidad como pueblo. El otro de los grandes desafíos importantes para nosotros es la autoridad. En la medida de que nosotros como autoridades y como comunidad fortalezcamos nuestra autoridad territorial, nuestro control territorial, nuestra justicia propia, nuestra soberanía alimentaria, nuestra organización, tendremos autoridad. El camino organizativo del CRIP, un camino construido con manos indígenas, afros y campesinas y que se seguirá construyendo por la pervivencia de los pueblos en el territorio. Para llegar a los 50 años yo creo que tenemos que hacer práctico esos principios con los cuales se constituyó el Consejo Regional Indígena del Cauca. La unidad, pero una unidad que realmente se refleje en la integralidad de todos, en el marco de la solidaridad y la reciprocidad como pueblos indígenas. En el marco de la tierra, que es el otro principio, tenemos que avanzar fuertemente en el saneamiento y en la ampliación de nuestros territorios indígenas, porque ese es uno de los puntos de la plataforma de lucha del CRIP, recuperar los resguardos. Pienso que en eso el gobierno nos ha venido metiendo talanqueras tratando de decir que las propiedades privadas en manos de terratenientes tienen igual sentido que los territorios coloniales, los resguardos indígenas. Pienso que ese sentido de la recuperación de la tierra tiene que fortalecerse como principio. En el marco de la cultura es otro tema que está bastante afectado, es uno de los principios de nuestra organización, pero hoy vemos como la juventud está un poco aislada del proceso de nuestros mayores y desconoce muchas veces eso. Por eso no se valora, porque se cree que lo que los mayores cuentan no es cierto. Entonces yo pienso que la parte cultural, la música, el vestido, pero lo más importante que es la lengua, eso debe fortalecerse muchísimo en las comunidades indígenas. Y finalmente la autonomía. La autonomía está siendo debilitada porque hay otros actores armados, hay las mismas leyes constitucionales, las que se están constituyendo, desconociendo en el marco de la falta de consultas, se han venido desconociendo. Yo creo que la autonomía de los pueblos indígenas debe prevalecer por encima de esas decisiones ajenas a nuestro proceso. Entonces pienso que dentro de siete años, cuando cumplamos cincuenta años, el CRID debe tener esos cuatro principios muy fortalecidos y que realmente se vea ese sentido de pertenencia que tenemos las comunidades indígenas acá en el Cauca y en solidaridad con otros pueblos indígenas a nivel nacional. Entonces son fortalezas y esperamos de aquí otros cincuenta años de vida para la nueva generación, de ir dejando muchas cosas recuperadas, fortalecidas, saneadas, para que la nueva generación disfrute y no se dejen descaer, sino que siempre mantengan la bandera de la lucha en alto. La Guardia Indígena está para eso, para colaborar hoy, para seguir fortaleciendo este proceso organizativo del movimiento indígena que siempre nos ha caracterizado y hoy estamos caminando la palabra. Música Gracias por ver el video.